Vamos a realizar una actividad con escuelas secundarias técnicas de la provincia, tanto públicas como privadas, en la cual vamos a recibir a las escuelas de la región una gran cantidad de estudiantes, cerca de 160, 170 estudiantes de los últimos años, en la cual vamos a hacer una visita al establecimiento, le vamos a contar qué es lo que se hace en el campo pozo del carril, vamos a hacer una recorrida de los diferentes sistemas que encontramos en el establecimiento con los correspondientes responsables para que los estudiantes secundarios conozcan de las actividades que se desarrollan en el establecimiento y como objetivo principal este establecimiento tiene las actividades de docencia de grado, de posgrado, de investigación y de extensión y de vinculación y esta sería una de las actividades que vamos a desarrollar con estas escuelas secundarias y que es de gran importancia para la institución y supongo también que los chicos van a quedar muy agradecidos de esto que ya hemos tenido algunas experiencias y han quedado muy conformes respecto de los diferentes sistemas y actividades que se desarrollan en un establecimiento real de producción. Justamente profesor, ¿qué actividades se realizan? ¿Qué van a poder ver los chicos? Bueno, en este contexto vamos a hacer una recepción de todas las escuelas a las 10 de la mañana, le vamos a dar una contextualización del establecimiento, cuáles son los objetivos que tiene, qué es lo que vamos a desarrollar, vamos a hacer una recorrida por los diferentes lotes y a su vez también de las actividades. El establecimiento, como tiene actividades de diferentes índoles, vamos a ver tanto lotes que se destinan a la agricultura, lotes a la ganadería, bovina de cría, lotes y sistemas de producción ovinos, porcinos al aire libre, confinados y también un sistema silvopastoril importante dentro de que es la región de la llanura ondulada donde se encuentra el establecimiento Pozo del Carril. Tenemos ya desde hace tiempo vinculación con lo que tiene que ver con la inspección de escuelas medias, técnicas. Nos parece muy importante que como Facultad de Aeronomía y Veterinaria estemos mostrando, bueno, como decía el profesor Jañán, las actividades que se hacen en nuestra facultad, particularmente en el campo experimental y considerando que los estudiantes de escuelas agrotécnicas, tanto públicas como privadas, en muchos casos después van a ser quienes vayan a estar en las carreras tanto de agronomía, de veterinario, de tecnicatura, que ellos vayan conociendo y se vayan articulando, no solo los estudiantes sino también sus docentes, con las actividades que se generan en nuestra facultad. Y creemos que son instancias donde no solamente se van a recorrer, conocer lo que se hace en el campo, sino que va a permitir también ir trabajando sobre una agenda futura que, como decimos, nos interesa mucho profundizar y continuar trabajando en ese sentido con la vinculación con lo que tiene que ver con las escuelas de enseñanza agrotécnica media, que bueno, creemos que es muy importante ese espacio que ya venimos haciendo, pero profundizarlo y continuarlo un poco es el objetivo y bueno, estas jornadas creemos que nos van a permitir también no solo lo que se resuelve mañana, sino continuar esas vinculaciones.